ojo aquí cuidado en la contra y verón ojo mira lo que corta sócrates en el medio muy bien la verdad muy bien sócrates cortando en el medio ojo y sócrates picando ojo se está proyectando el ataque sócrates por íbamos continuo buscamos allá 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 para gol y sócrates se junta el tridente del medio ya ya para guli guli para sócrates y este que te clava y bastante bien la verdad que tridente que armamos y en el medio ojo muy buenas a la comunidad de fifa mobile hoy les traigo review de sócrates una carta que estábamos esperando hace bastante tiempo ya a ver no sale sócrates desde el carnavola del 2022 y yo creo que una carta que todos esperábamos con mucha ansia la han sacado en mc a él pudo ser peor con esto de los metamorfos pueden haberlo sacado fácil de tanto de mdmi pero creo que de mc tanto como de mc o de una muy buena posición para la carta tiene una muy buena salida limpia y la verdad es que no te rompas es tremendo en eso se posiciona muy bien en el mediocampo su llegada al ataque es bastante buena saberlo lo que llega al ataque lo que se proyecta muy bien a ver no te roba tanto no te roba tanto pero si es molestoso está donde tiene que estar en la jugada defensiva está siempre bien posicionado pero como te digo no es como un ya ya no es como un guli que te roban bastante porque tienen mucha fuerza a la hora de ir al choque esta carta se posiciona muy bien a la hora de defender como te digo pero a ver no no es como ellos no es como ellos pero lo que es medio lo que es la parte medio a la hora de proyectarse en ataque creo que de las tres cartas está la que te marca la diferencia y una muy buena carta tenemos 150 en ritmo 147 en tiros 182 pase lo que te dije no te rompase la carta tenemos 157 en regates ojo a eso que regatea mucho 102 en defensa 119 en físico tiene bastante físico la verdad tenemos por acá 133 velocidad sprint 132 aceleración 128 finalización siento que acá se queda corto siento que acá se queda corto ustedes van a ver lo que patea la carta tiene mucha finalización 139 potencia de tiro 156 en tiro lejano posicionamiento 131 que más destaca pases cortos 169 visión 174 tenemos 162 reacciones agilidad 126 regate 139 por aquí también necesitamos verte para la fuerza 124 agresividad 120 cabezazo 123 ciento que gana mucho por aire también la estadística por lo menos creo que se queda corto ganan bastante bastante en aire tenemos alto en ataque en medio en defensa viene con ruleta tenemos estilo de rasgos de estilo perdón y rasgos de tirador de falta lejana y nada venga vamos el vídeo vamos vamos y comenzamos por acá ojo ahí con sócrates la aguanta muy bien hubiera tiro falso y el bombazo el tiro falso y el bombazo y así comenzamos la review de sócrates hoy ahí la aguanta muy bien tiro falso para sacarnos al defensor y el bombazo ahí aunque a córner lo buscamos en el córner y mira lo que dije siento que gana bastante por arriba te lo digo defensivamente gané muchos córner con él así que también en el medio sos despeje nada creo que gana bastante por arriba así que nada vamos por acá vinicius sócrates nos perfilamos y el bombazo nos perfilamos y el tiro 139 en potencia de tiro tenía en la estadística pero como te digo siento que tiene bastante tiro la carta entrando al área tremendo claro tiene el tiro lejano tiene tiro lejano que tenía casi 160 así que ojo ahí ojo ahí vamos acá con sócrates un poquitito de regate por ahí para ver qué tal rinde la carta la ruleta ojo como nos bailamos davy el bombazo ahí el tiro colocado el segundo palo el arquero pero bueno 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 vamos acá nuevamente sócrates el tiro falso como cuando empezamos la review tiro falso bombazo el segundo palo ojo a la tarde se vendrá review de best se vendrá review de best que la verdad es que un escándalo solamente adelanto eso es un escándalo de garta vamos acá nuevamente ojo jalan ronaldinho toure y mira cómo picaba mira cómo picaba sócrates en el segundo palo mira cómo picaba son viene desde la mitad de cancha ubicando sócrates por el segundo palo y llega a terminar la jugada es lo que digo se proyecta demasiado bien en ataque la verdad es que es prácticamente un mco como mc vamos acá sócrates ojo aquí sócrates ves y el bombazo se juntó sócrates con best y la termina este este último aquí está la pared de ahí sócrates ahí sigue picando ves la asistencia y el bombazo nada que las dos cartas son muy buenas son muy buenas son muy buenas no acá con niño jalan sócrates y el bombazo los casi 160 y de tiro lejano ahí de sócrates el tiro de primera mira acá la verdad es que tiene un remate muy chetado la verdad vamos a la recuperamos con sócrates mira la salida limpia muy bien ahí a ver sócrates para salir jugando es tremendo la verdad ya mucha salida limpie la robamos nuevamente con sócrates vamos acá con sócrates el bombazo y el palo y el cambio de banda y bombazo y el palo la boca la robamos con sócrates salíamos jugando ojo nuevamente y sócrates salíamos con aquí la salida de eso que es tremendo es tremendo como caso con tres se junta y diño sócrates a casi proyecta que sólo tener aquí así es como se ve una carta de sócrates a la hora de atacar ojo aquí ojo aquí toda la secuencia y para que vean cómo se proyecta sócrates en ataque cómo va la carta a la hora de proyectarse acá tienen una jugada completa la verdad ojo acá con sócrates nuevamente y la falta falta que va a cobrar nuevamente sócrates lo pusimos los tiros libres así que ojo tiene bastante y tiene el rasgo de tirador así que de falta eso lo hace tremendo a la hora de los tiros libres eso lo hace tremendo a la hora de los tiros libres mirando la clava yo soy re manco va a tirar tiros libres pero nada con esto va muy bien vamos acá con gulip sócrates y el bombazo aquí mi rival que amagaba sacar al arquero al principio cuando la recibo con gulip entonces te queda un espacio y mira te queda ese espacio y el tiro vamos acá ojo sócrates ojo ojo ahí como la recibe sócrates bombazo como se gira como la recibe como se gira y para sacarse en la marca y el tiro lejano y como digo los tiros de sócrates fuera del área son tremendos son tremendos como tienen el refuerzo y la verdad es que es brutal ojo acá la predicción de sócrates en ataque el tacón atacón y el bombazo el cambio de bandera decir la verdad y el bombazo la carta se proyecta mucho en ataques sócrates la verdad se proyecta demasiado como dije es prácticamente un ms o disfrazado por decirlo de ms a boca ojo mira mira es que la carta como dije tiene mucho regate es muy ágil en estadísticas se queda corto para lo que es en gameplay creo se queda muy muy corto la boca nuevamente la peleamos ahí ojo ojo como la pelea sócrates y muy bien como acá nuevamente ojo sócrates sócrates uff como pasó sócrates sócrates nada nada y sócrates y sócrates la pelea sócrates la recupera sócrates sigue la jugada sócrates la termina sócrates es tremenda la carta es tremenda la carta ojo a cada ruleta y a cobrar no de verdad la carta no exagero es muy muy buena la noche la estuvo probando en directo cerca de tres horas aproximadamente y la verdad es que la carta de rinde mucho ahora nuevamente sócrates se proyecta en ataque y el bombazo ahí está y estuvo todo el rato de ms no lo puse nunca de ms o tuvo todo el rato en la posición que corresponde y como ven se proyecta muy bien el ataque muy muy bien el otro tiro libre más de sócrates ahí el bombazo y a cobrar el bombazo y a cobrar en los tiros libres letal la verdad es que los tiros libres letal vamos acá nuevamente ojo sócrates está con un defensor de largo y el bombazo como dije bastante ágil la carta bastante regate ahí así que muy pero muy bien y el emote y el llorón la verdad es que me lloró todo el partido ese rival así que el emote al final bueno antes de despedirme les recuerdo que como dijimos ya en el directo el lunes habrá sorteo de cinco pases estelares ojo entonces a ver haremos tweet dentro del día el cual va a estar en la descripción del vídeo de best que ese vídeo que estará por la tarde ya en la noche estaremos en directo nuevamente igual que ayer aproximadamente 21 de chile 22 de argentina así que estén atentos ahí que ahí vamos a ver también como dije lo del pase ahí vamos para mirar el link para que participe gente son cinco pases y que la idea es que participe bastante gente así que nada como dije la tarde habrá vídeo de best una carta tremenda la verdad que lo que se mueve esa carta es brutal pero bueno eso lo dejamos para otro vídeo fuese que estén bien lo estamos viendo más tarde con próximo vídeo y en la noche en directo nada